De hecho, sí tenemos programada o contemplada una reunión precisamente para este giro y que ellos ya saben que cada año nosotros los venimos realizando. Sin embargo, no la hemos podido concretar. Ahorita, pues, la gente que ha acudido, nosotros le damos las recomendaciones, les recordamos, obviamente, las normas, los requisitos de higiene y todo lo que con esto conlleva. Obviamente, con esto va a un lado de que les damos un frasquito de plata clorhidal para lo que es la desinfección y lo que es el lavado de los alimentos. Con la finalidad, pues, obviamente, de que ellos vendan los productos o los alimentos en buenas condiciones y que no van a causar un daño a la salud de los, en este caso, de los menores. Estamos entre si les proponemos hacer un examen o les aplicamos un examen en lugar de hacer lo que es el curso.